Un programa educativo de realidad virtual tiene la intención de cambiar la enseñanza en nuestro país. Más de 110 escuelas públicas en el mundo del Internet. Fixdea es una empresa de desarrollo de experiencias en realidad virtual. Ellos crearon un programa para que los centros educativos puedan adoptar la realidad virtual como un método de enseñanza. Ya más de 18 mil estudiantes se han sumergido en el metaverso. Primero probamos el modelo con escuelas privadas, pero desde un inicio pensamos, no queríamos hacer algo contraproducente. Hacer la brecha más grande entre las escuelas que sí pueden pagar y las que no. Es por eso que creamos un programa donde las escuelas públicas no pagan absolutamente nada. Y esto lo hacemos a través de patrocinio. Un factor que ha permitido el crecimiento del proyecto es que ahora los visores son más accesibles. En cinco años su precio bajó hasta un 86%. Fixdea desarrolla entornos virtuales relacionados con la tecnología, la salud, el espacio y el cuidado del medio ambiente. Los visores como tal traen su propio sistema de almacenamiento. Esto que representa que no se necesita internet. Entonces podemos viajar a cualquier zona y lo hemos hecho. Hemos ido hasta Talamanca, a diferentes zonas indígenas y hemos podido ejecutar este tipo de proyectos. Para muchos de los estudiantes la experiencia la describen como mágica y reaviva sus ganas de aprender. Y ese es el reto de la educación actual. ¿Cómo podemos hacer que los estudiantes tengan el interés y el compromiso de aprender? Y están compitiendo con el TikTok, están compitiendo con los videojuegos, están compitiendo con un montón de temas. Fixdea busca llegar a toda América Latina para acortar la brecha educativa y tecnológica entre nuestra región y los países más desarrollados.